Vamos al vértigo, esto si que es vertiginoso No te vayas tanto Y esta zanjita Abajo, 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 abajo No pares, no pares, no pares No pares que te alcanzo Sacando la patita Hay que corte la curva Hay que corte la curva Qué bueno que está esto Esto es lo que vale de la subida, la bajada Hay que corte la curva 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 Gracias.